Señoras y señores, déjenme decirle que tenemos a un virtuoso cantante. Versátil, porque no solamente es una de las voces más reconocidas de la salsa, sino de multiplicidad de géneros. Apreciadísima Carolina. Así es, Santi. Le cuento que este artista tan espectacular, Gali Galeano, quien nos estará acompañando, tiene entre muchas de sus canciones La Cita, con 148 millones de visualizaciones. Sigue Los Amantes con 27 millones y Me Bebí tu Recuerdo 1.7. Le tengo una anécdota de esa canción. Tiene un nuevo lanzamiento que se escribe Medes del Cielo y le cuento que en 1994, muy cerquita al año en el que Jonasí, ganó en Venezuela el premio Ronda al álbum más vendido. Y en 1981 fue el disco frío de ausencia del género balada, con el que ocupó los primeros lugares en la revista Billboard durante varios meses. Señoras y señores, déjenme decirles, recibamos con un fuerte aplauso al maestro Gali Galeano. ¡Grande, Gali! Gracias, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Excelente y mejorando, apreciadísimo Gali Galeano, quien a esta hora de la noche gentilmente nos atiende en The Locos de Telemedellín. Aquí te ves, maestro. Bienvenidísimo a este espacio. Cuéntame. Por ahí me contaron que lo han visto usted por allá en discotecas, en rumbado. ¿Cómo es esa cosa? ¿No está en cuarentena luego? ¡Oh, my God! Maestro Gali Galeano, es usted un virtuoso cantante, pero un chismoso de primera, loco querido. Pero le tengo que decir que sí, he estado en discotecas, pero precisamente deleitándome con tantísimos éxitos. Quiero iniciar por eso, maestro. ¿Qué sientes ya al tener una carrera consolidada, una carrera que le permite a otros artistas, yo quiero llegar a donde está Gali Galeano? ¿Cuál es esa experiencia musical? ¿Cuál es la situación precisamente en la cual Gali Galeano se encuentra en este momento? ¿A dónde quiere llegar? Porque ya ha conseguido demasiadas cosas, maestro. ¡Hombre, Santi, Carolina! Primero, pues es un placer saludarlo con mucho cariño, muchachos. Que Dios me los bendiga. Gracias. Que estén muy bien y cuidándose mucho. Hombre, a ver, ¿qué les comento? Ha sido... han pasado ya algunos años, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Porque la vida es eso, la vida es un ir y venir, un subir y bajar. Pero lo importante en la vida es, como dice Jorge Barón, tener entusiasmo. O sea, hacer las cosas con entusiasmo, incluso independiente de lo que vaya a resultar, ¿no? Porque hay veces hay gente que quieren hacer alguna cosa, pero no la hacen porque les da miedo. No. Mira, yo hago muchas cosas. No lo hago bien, pero lo hago. Me metí a cantar, me metí a componer, me pinto, pinto a veces, escribo libros. De pronto nada, lo haga tan bueno, pero lo hago, lo hago con... Con entusiasmo. Con entusiasmo y con cariño. La vida es eso, ¿no? Ponerle un poco de ese color. Ese color, apreciadísimo, Gali, es que contigo he pasado tantísimos momentos y ya que te tengo acá, estoy cumpliendo un sueño, apreciado amigo, al conocerte, al entablar amistad y servicio. Yo te voy a... Oiga, loco, cuente. No, no, pero no le vaya a pasar a usted lo que me pasó con un tipo por allá en una presentación. A ver. Fuimos por allá a un show y entonces era por allá, por un pueblo del Huila, por allá. Sí, sí. Y llegamos ahí, la presentación era en una plaza de toros y el bus se parqueó ahí en toda la puerta para que nosotros nos bajáramos ahí allá a cantar, ¿no? Eso estaba lleno, la plaza. Y entonces, de repente, mientras nos alistábamos y toda la cosa, sentimos unos golpes fuertes de ahí en la... En la carima. En el bus, ¿no? En el bus, en el bus. En el bus. Y nos asomamos y era un tipo con un garrote así grandísimo y ¡pum! ¡pum! le pegaba así eso, unos totazos tremendos. Y entonces, y el tipo empieza a decir unas arengas. Ah, que salga Gali Galeano para que devuelva la plata que he tomado con sus canciones. O sea, te estaban cobrando la plata que se gastó en el licor de cuenta de sus canciones. Me hubieran arruinado, me hubieran arruinado ya. Mejor dicho, tendría que entregar el bus y sus propiedades, apreciado Gali Galeano. Qué verdadero honor, placer y privilegio tenerte acá en el canal local Telemedellín. Los telemedellinenses sin duda ninguna reconocemos en ti. Un grandísimo cantante, un grandísimo ser humano, porque déjeme decirle, Carolina, que este señor tiene una carrera intachable, impecable, sin escándalo mayúsculo. Por demás, es un virtuoso artista que se mantiene supremamente vigente. Gali, canción tuya que a mí me conmueva, Pequeño Motel. ¿Cuál es el clásico que a ti, de tantísimos que tienes, lo llevas en el corazón? Bueno, mira, Santi. Sí, Gali, Galicito. Está bien, está bien, con cariño, con cariño. No, mira, Santiago, yo creo que una canción que a mí me tiene que describir definitivamente, lo he dicho ya en repetidas ocasiones, es Frío de ausencia. Claro. Esa fue la primera canción que yo grabé. Esa canción, sin pensarlo ninguno, estuvo ahí en la lista. El tiempo cuando llegara una canción allí era porque había recibido un gran cariño por parte del público. Entonces, y esa canción, que inicialmente fue un poema que escribió mi papá, me dio la vida, porque él solía escribir esos poemas, enamoró a la vieja Sonia, se casaron. Y, mija, yo nací, ¿cómo te parece? Ah, esa historia sí que es magnificente, es única del relato de este grandísimo y brillante artista en todo el sentido de la palabra, porque eres espectacular. Apreciado, Gali. Gali, Carolina Flores, la flor telemedellinense, ¿tiene alguna inquietud para ti? Gali, eso que nos cuentas, tú, Galicito y yo, Gali. Eso que nos cuentas de esas anécdotas de la música no solo te pasan a ti. Antes de, bueno, voy a conectarme con la pregunta, porque yo también tengo una anécdota con sus canciones. Bueno, yo tengo 26 años, pero según mis padres, la primera canción que yo aprendí a cantar fue Y me bebí tu recuerdo, de tres años. ¡Eh, qué hay! Entonces, también es muy chévere tenerte a cabo, porque yo realmente no tengo memoria de eso, porque estaba muy chiquita. Pero sí hay como esos recuerdos de que me cuentan que yo chiquita cantaba Y me bebí tu recuerdo. ¿Y por qué no le pides al maestro Gali que te cante un poquitito? Exactamente, eso era lo que iba a hacer. Si usted me regalaba ese placer a mí y a todos los que están viendo Telemedellín en este momento, de que nos cantes en vivo. Y ahí cogió la mimada, la guitarra, qué espectáculo. Bueno, acá tengo un pedacito que sí. Sí. Mi mano izquierda, como es tu recuerdo. Y en la otra mano, la copa de vino. Con esta producción, hágale, hágale. Y brindé contigo ahí, sin estar presente. Y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi cuba. Y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque no he dolido, hoy viene tu nombre y yo quiero acordarme. Maestro de maestros, esta noche es divertida, es alegra, es magnificente gracias a ti. Y miles de hogares telemedellinenses complacidos contigo. Pero aquí hay un camarógrafo, el apreciado Gio, muy preocupado porque en este tema de confinamiento, abren las tiendas, abren los supermercados, pero no abren los moteles. Y me está diciendo que un pequeño motel quiere escucharla. Yo también la quiero escuchar, el apreciado maestro. Oye. Señor. No, la verdad, o sea, la gente siempre me dice de esa canción. Pero yo siempre he tenido una intriga, ¿no? Porque a mí me han contado, a mí me han contado sobre esto. Mitos urbanos con el maestro Gali. Es verdad, es verdad, Carolina, que en esos sitios disqueasustan, que se escuchan unos quejidos y unos alaridos. ¿Es verdad eso? Carolina, en los moteles asustan, alaridos, gritos, quejidos. Quedó en shock. Carolina se me escondió, Carolina se me escondió. Maestro, compláscanos, por favor, con un pequeño motel, porque es que esa canción en su voz, sin duda ninguna, es un placer que pocos tenemos. Bueno, sin antes decirle que ya saben que salió hoy a las dos de la tarde, lanzamos Escríbeme Desde el Cielo, que ya vamos a hablar ahorita de ese lanzamiento, de esa canción. Que el autor es mi cuñado, Jesús Vídez. Ah, es que usted pone a toda la familia camellar. Oiga, sí, todas las familias. Eso se llama como rosca, ¿no? Cuente. Ah, ya sabemos. El roscograma de Gali. Gali, compláscanos, pues. Entrégame tu cuerpo, con nudos de detalles, que no quedo un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberme toda la miel de tus delicias y penetrar de mujer. Quiero tenerte toda, definitivamente, ay, que no haya más sonido que el de tu dulce voz. Diciéndome te quiero, tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo dañados en sudor. En un pequeño motel, donde no exista el reloj, juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión. Tener solo para mí, tus encantos de mujer, amarnos sin condición, en un pequeño motel. Amarnos sin condición, en un pequeño motel. Que se sienta esa energía, que se sienta ese entusiasmo. ¡249! ¡249 hogares medellinenses complacidos! Y queremos, precisamente, Gali, que nos amplíes esa información del nuevo trabajo discográfico que nos propusiste. Bueno, sí. Este, el disco se llama Más Ranchero. Más Ranchero. O sea, quiere decir que es ranchero. No hay salsa, no hay nada. Sí. Solo ranchero. Sí. Y, pues, estábamos listos ya para sacarlo cuando se nos vino esta cosa de la pandemia. Sí. Pero hemos sido recursivos y entonces, aquí en la casa hemos hecho un par de videos. Uno, que lo hicimos en la plataforma TikTok. Sí. Y una canción que se llama Mesero. Mesero. Sí. Esa ya la puede conseguir la gente en YouTube. Y ahora, hoy lanzamos, Escríbeme desde el cielo. Como decía que de mi cuñado Jesús Bide, yo le he grabado varias canciones. Es una canción como una plegaria, ¿sí? Y, digamos, que es un homenaje que le estoy haciendo, que le estamos haciendo a todos aquellos seres queridos que han partido. Familiares, familiares nuestros, familiares, amigos, todas esas cosas. Porque, bueno, la vida es así. La vida nos da esas cosas, esos momentos bastante duros. Entonces, Escríbeme desde el cielo, esa es una plegaria que estamos llevando a toda la gente. Ya la pueden mirar en YouTube. Me hicieron hasta llorar interpretando esta canción. Imagínese poner a llorar a Galicito. Dios mío. Apreciado maestro Gali Galeano, muchas gracias por estar acá en De Locos. Por favor, recuérdenos sus redes sociales. Sí, arroba Gali Galeano. Nada, que ustedes tienen ahí el video, que se pueda pasar. Sí, sí, tranquilo maestro, que aquí le estamos haciendo ese homenaje. Nosotros tenemos el audio de la canción, apreciado maestro. Estamos llegando aquí al momento culmen, final, top de nuestro diálogo ameno. Gracias por ser tan ameno, tan sencillo, tan carismático, tan talentoso. Desearle lo mejor, maestro. ¿Cree en las buenas energías? Hombre. Maestro Gali, crees en las buenas energías, excelente. Sí, yo siempre ando con buena energía. Siempre anda con buena energía y por ser una de las máximas figuras de la música colombiana, ahí estamos escuchando precisamente ese éxito. Apreciado maestro, le vamos a enviar Carolina Flores y Santiago Jaramillo, de parte de De Locos y de todos los telemedellinenses, los electrochoques de la buena suerte. Cuando finalice el conteo regresivo, maestro. Claro que sí. Cuando finalice el conteo regresivo, usted va a sentir que lo va a coger la luz y nosotros vamos a ver cómo sucede eso desde donde quiera que se encuentre. Maestro, muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Carolina. Un abrazo a todos los televidentes. Bueno, señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte son cortesía de... Imagínese, Carolina, que llegó un alumno a una academia de pilotos, entonces en la primera clase con el instructor de vuelo. Bueno, señor, ¿cuántos son 200 pies? 100 hombres. ¡Hombre, póngase serio! Es que hay algún cojo, ¿qué? Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte. Señoras y señores, son para Gali Galeano. Y el conteo regresivo comienza ya. 3, 2, 1. Ignition. Sequence Start. Muévase, maestro, los electrochoques de la buena suerte para el maestro Gali Galeano. Arde el maestro Gali Galeano. Gracias por existir, Gali Galeano. Me bebí su recuerdo y me quedé sin plata para el motel. ¡Bravo!